Aquí tenemos una cobija de niño muy linda. Es una cobija hecho de rose swirl que como se ve es muy suave. Es como estar envuelto de una peluche muy bonita. Y atrás trae una tela que se llama minky dot debido a que lleva como unas burburjas. Muy linda, súper suave y muy durable también. Los colores son los más nuevos. Es azul claro con un holán dorado y crema. Y podemos bordar en el lado azul claro con el mismo color dorado. O también en el lado crema con azul o color dorado. La misma combinación se puede hacer sin holán. Nos manda un mensaje y le buscamos el link para que compre sin holán. Pero así como está, muy preciosa para un rey. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse. Y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao!